Osvaldo Hueve, por ejemplo, un relator de Córdoba. Bueno, Osvaldo es uno de los mejores relatores que escuché en mi vida y sigue estando en función, porque está relatando para la cadena Maradó de Córdoba. Estuvo relatando mucho tiempo con Víctor Hugo, estuvo relatando Mundiales. Es muy conocido para quienes estamos en esto de la radio hace bastante. Y él tiene la característica, como buen cordobés, del sentido del humor. El que hace reír en una transmisión. Pero también tiene la facultad de hacernos llorar porque nos emociona con alguna cuestión. Osvaldo Hueve, con doble B, H, E, doble B larga, que creo que lo conocí bien. Ese es el turco. Es más fácil. Y googleenlo. Además, ustedes tienen la posibilidad por YouTube de escuchar los bolos del relator que quieran. Bueno, escuchen a Walter Saavedra. Por favor, escuchen a Walter Saavedra. Todo lo que más puedan. Porque ahí vamos a tener una base muy sólida del relator, que es la creatividad. Walter tiene una creatividad sensacional. Para prestar atención a su voz, un caño maravilloso. Pero sobre todo en la creatividad. Walter Nelson también. Walter Nelson también. Claro, profe de aquí. Gran relator. Gran relator. Bueno, esos son relatores que tienen características propias, ¿verdad? Después hay muchos que por ahí se parecen a ellos. Es inevitable. Es como cuando empieza a relatar, siempre quiere parecer C1, ¿no? Pero lo que hay que lograr después es tener un estilo propio. C1. ¿Queda claro? Bueno. Y creo que Walter también es uno de los grandes referentes, digamos, de la radio y la televisión. En televisión uno puede quedarse con Mariano Cló, con el Pollo Viñolo, ¿no? Yo me quedé un poco más atrás con Marcelo Araujo porque hizo una bisagra. Entre lo que era el relato hasta ahí y lo que vino después con Marcelo, que le puso muchas más gracias, mucha más audacia, alguna palabra picaresca, jorobar con Macaya Márquez. Antes la cosa era como más formal, ¿no? Bueno. Bueno, son cosas que vamos a ir viendo en aspectos de relatores. Ahora voy a preguntarle a cada uno qué relato le gusta. No se asusten por esto solamente por ir conociéndolos. Y obviamente, si escuchan radio y en esto, qué es lo que pretenden hacer en el seminario, ¿no? Pero primero que tú, Martín, te estaba esperando a ver si llegaba alguno más. ¿Son ustedes los únicos? Faltó uno, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno. Que tenía un problema personal y para el tronco de ellos. Ah, bueno. Así ya, cerramos acá. ¿Artigue? Sí, pues él no. ¿Blanco? ¿Felipe dos Santos? ¿Sos de Brasil? No, no puedo venir. Ah, ¿Rivero? Presente. ¿Troviano? Presente. ¿Salazar? Presente. ¿Pardo? ¿Para ahí es un pardo? Sí. Hay un jugador en Morón. ¿Está jugando en Paraguay? ¡Qué jugador! ¿Matea es Pargo? ¿Y casa? Pichín. Pichín Pargo. Pichín Pargo. Matías es el nombre. Sí, aparte policía en la cancha de la ambulancia. ¿Sí? ¿Para no estar rompiendo en... Sí. ¿Sos de margen? Sí, sí. Paraguay. ¿Para no estar rompiendo en los partidos del primer y del ascenso también? Ajá. No soy así. Pero no soy uno de los ciudadanos de la partida y eso lo prevé a ver. ¿Y dentro de la transmisión qué te gustaría hacer? ¿Renator, comentarista o juegue? ¿Comentarista? ¿Comentarista? Sí, es muy comentarista. ¿Está bueno. ¿Y comentarista te gusta alguno? ¿En radio o en televisión? ¿Puede ser la torre? No sé. No sé. No sé mucho el nivel de los comentaristas. No, no, no. A la torre, a la torre, no, bueno. Sí. Me gusta cómo lo dice la torre. En algún momento vamos a hablar, no, no va a ser todo acartonado con el tema de relato, comentar. Vamos a hablar cómo llegan los jugadores a comentar y quiénes están aptos para comentar. No solo con el derecho de tener la experiencia como futbolista pueden darle, no sé, la posibilidad de comentar. Hay que ganársela. Acá estamos citando un ejemplo de un comentario. ¿De un comentario? ¿De otro día? Ah, ahí está. Bueno, esa va a ser la clave como para que busquemos las razones por qué los futbolistas pueden ser comentaristas o no, en este caso. ¿Y escuchás radio? ¿Algo? Sí, eso me lo escucho. No me lo sé escuchar mucho de FM, sí. Lo que vamos a hacer para la próxima clase, ya si quieren anotarlo, porque voy a seguir preguntando, pero para que quede claro, escuchen transmisiones de fútbol y el próximo miércoles vamos a interactuar a ver qué transmisiones han escuchado y sobre todo qué les llamó la atención, ¿sí? Igual vamos a hablar de los aspectos de una transmisión, pero sobre todo qué les llama a ustedes la atención, un relator, un comentarista en el campo de juego, que obviamente escriban. No, si les llama la atención algo de Pablo Virouta, escriban, Pablo Virouta del Radio de la Red, me llamó la atención esto, ¿no? Lo que sea. Bueno, bienvenido. Ezequiel Rivera. Ezequiel. Bueno, ¿qué referente tenés? El autor de tengo de referente, más que nada, porque soy cordial, el autor delito contra Ferre, una bestia, y también me gusta mucho el automovilismo, y escuché mucho a Luis Cali, Luis Cali, profe mío Luis Cali. ¿Fue profesor de suyo? Sí, de automovilismo. Pero Luis dice, cada vez que yo lo quiero abrazar, y le digo, profe, usted fue, me dice, no, con vos fracasé, porque vos sos relator de fútbol, claro, eso dice, sí, pero no, fue brillante profesor y un gran, gran relator. Para mí es un gran relator, me gustaría algún día invitarlo, pero a ver si posible. Un estilo profe. De cara, tiene un, para mí un día se va a morir ahí relatando, porque le pone tanta vacío, tanta energía que se va a morir ahí relatando. ¿El nombre es tu profesor? Luis Cali. Luis Cali. De vuelta a previa. De vuelta a previa. Y ahora está en el rodillo. Hace 25 años de vuelta a previa. Ah, así es, así es. Este, aquí pensando. El profe, la cosa que hacía, bueno. Este, o sea que tenés esos referentes. Esos referentes. Vale. ¿Escuchás transmisiones de fútbol? Sí, la delito y te perdon mucho el cucho, porque la verdad que los fines de semana estoy ocupado con otra cosa, con el trabajo, así. Bueno, pero escuchás, escuchás una buena transmisión. Lo vas a hacer a ser partidarios, están en todas las canchas, además tienen todos los roles cubiertos. Bueno, te voy a preguntar ahí en Socincha, porque quedó clarísimo. Y dentro de lo que es una transmisión de fútbol, ¿no? Con lo que vos escuchás, imagino que con lo que te mueve a hacer este seminario. ¿Qué te gustaría hacer? Y la verdad que me imaginaba comentarios. En fútbol sí me imaginaba comentarios. ¿Alguna experiencia en radio tenés, no? Eh, no, tuve como productor, ¿sí de cuánto programas? Ayudando al productor, en una palabra mejor dicho. Un programa de automóvilismo de una chica, una amiga, que se hacía más zonal. Ah, ah, ah. Tenía una categoría de unas chicas y le ayudaba a ella. Esa era una experiencia que tenía. No, 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 no. ¿Alguna experiencia en la hora que yo le preguntaste, no? Y ahora arranco con un amigo que está haciendo radio, que no estudió, pero bueno, consiguió hacer radio en Quilmes. Ah, ah, ah. Hay que hablar de lo que es el programa. El programa de generar interés general, política, humor, economía, le pones dos horas y él enganchó la parte deportiva. Entonces yo le estoy dando una mano a los fines de semana, salió los lunes a las 9 de la noche, obviamente no lo puedo escuchar porque estoy acá, pero le estoy dando una mano a escribir las noticias. Ah, estás en la parte. Más que nada, digamos, la ley, más que nada. Pero si, lo ayudo a dar una mano. Ah, ah. Bueno, bueno. Que la producción. Vamos a hacer una evolución, vamos a hacer una entrevista al piloto, trae una mano en todas esas cosas. Buenísimo. ¿Nombre? Matías. Matías. Soy suerte. Soy suerte. Soy suerte, Matías. Bueno, después lo voy a pedir si tienen algún apodo. Ahí bueno, ya no comienes, ¿eh? Como para diferenciarlo. Es que no miro a fútbol. Sí, que no miro fútbol. No? No mira fútbol. No, hace mucho. Pero, no, o sea, particularmente siempre me gustó esta CDB. Sí. Pero por ahí también había algunos relatores, pero lo que más me llamaba la atención es cómo complementaba todo. O sea, desde el sonido de fondo en la cancha, que es muy importante. Sí. Que si hoy te pones a mirar, te pones a escuchar la radio, el sonido ambiente suena vacío. Sí, 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 sí. O sea, no hay particularidades que tiene que tener una transmisión para... Es cierto, es un ambiente fundamental. O sea, he escuchado transmisiones del ascenso, que escuchás hasta lo que están buscando del otro lado. Sí, sí, sí. Y he puesto partidos de primera en la radio que no se entiende nada porque... Mucho ambiente. Mucho ambiente. Mucho ambiente. Y tapa el reglador. Es cierto. Bueno, después lo de Costa Febre, desde el punto de la velocidad que llevan, va detallando cada cosa que pasa dentro de la cancha. Después comentarista y no hay uno en particular. No, ni en radio en televisión. No, ni en radio en televisión. No me guste. Y en televisión por ahí tengo, como nombraba Zoe, a Macaya. No, en la torre no me gusta. No te gusta. No, no me gustaba como jugador. Ya me gusta por eso. Sí, sí, no. Está bien. Te gusta el estilo Macaya. Claro, sí. La soberedad. Sí, claro. Estructuraba. Claro. También Garaujo se iba por las ramas y era en un punto y el otro. Sí. Está bueno eso también, que haya estilos así diferentes. Que uno sea medio alocado, el otro un señorito y en algún momento... Sí, con el orde. Claro, con el orde. Y mismo con Klaus y la torre pasa lo mismo. Claro, exactamente. Exactamente. La torre es como más correcta y Klaus a veces dice poquitos. Claro. Y está bueno eso. Ustedes se fijan en sus casas, por ejemplo, cuando están con el viejo, con el hermano, que hay discusiones. Está bueno eso. Es un poco la sal de todo esto, ¿no? La logélica. Está bueno que haya dos que tengan personalidades distintas y en algún momento discutan. Sería muy monócono. Tal cual. Sería muy monócono. Y además es como que hay una parte que le faltaría entre el evidente y el oyente. En definitiva es el que tiene que sacar la conclusión. Si no le comentamos nada, igual él va a ver el partido sin televisión y va a sacar su conclusión. Pero a veces es bueno darle todos estos elementos. Además que uno no está haciendo nada raro. Está dando un punto de vista como futbolero. Eso es lo que somos. Bueno, somos futboleros. Y cuando vamos a estar en una transmisión no perdemos esa condición. Para nada. Nos va a seguir calentando un hecho de violencia. Nos va a seguir maravillando algunas jugadas. No sé. Un jugador distinto. Y eso está bueno que se lo cortemos a la gente. Está bueno para vivirlo junto con ellos. Y en una transmisión, ¿qué te gustaría hacer? Relator. Relatar. ¿Has ido muy bien? 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 Si, no sé, no sé si me da el aire. Pero sí, me gusta. O sea, trabajé en radio pero siempre estuve detrás de la consola. Digamos, era muy raro estar detrás del micrófono. Ah, no. ¿Como productor o operador? No, operador. ¡Epa! Bien, bien, bien. Por razón empezó con lo de los sonidos. ¿Qué es el operador? Que es el que tiene que controlar eso. Fundamental. Después, sí. O sea, dentro de las transmisiones del fútbol, el automovilismo, boxeo. Que fue la primera vez en mi vida que escuché un partido de boxeo en la radio. También muchísimos detalles. Claro. Que son las peleas salidas del cruce por eso se pasa. Entonces se siguen peleando el cruce por eso se pasa. ¿Las transmiteas? Las transmiteas de ese portal. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y también pedazos. Sí. Bueno, mi hijo es periodista. Así que en la cara... Te voy metido en la cancha del chico también. De ese. Creo que también un poco por eso ya casi... Y claro, claro. Claro, claro. Es panchante. No se ve. No. Está bien, pero ahora en el seminario te vas a pegar con el fútbol, te vas a tratar de relatar. Eso es lo que vamos a tratar también. Y traten... Yo sé que por ahí los primeros momentos para practicar y para tratar... Ahora voy a preguntarle a cada uno si tiene una experiencia radial, si lo ha hecho un mes en casa como yo. Empecé con esas locuras que les comenté. Eh... Pero siempre va a haber un pánico escénico. Eso lo decía Jorge Balán. Que es natural. Uno empieza a relatar y encima no lo hizo nunca. Le están los compañeros escuchando y el profe. Entonces este pánico escénico de quedar mal no se va a concentrar en todo esto. Es imposible. O sea que esto viene después. Por eso les doy mi primera experiencia nefasta como para que ustedes estén curados de espanto. Peor que yo, ustedes no me van a superar. Eso se lo puedo asegurar. Ese cassette que mi vieja me grabó con tanto amor que ahora pagaría lo que sea por recuperarlo. Lo tiré. No quería saber nada. No, esto nunca más. Si quiero hacer algo bueno, nunca más. Bueno, ahora pagaría por tenerlo porque fue mi primer partido, ¿no? Pero lo que ocurre es esto. Que ustedes después se van a ir sacando solitos los miedos. Van a concentrarse solo en esto, ¿sí? Que va a salir como yo siempre digo. Cuando uno aprende a manejar, cuando va a hacer los cambios, mira la palanca, ¿no? La primera era acá, la segunda y no, tiene que perder la tensión al camino. Pero claro, fue la primera vez. Después ya sale solo, ¿no? Se mecaniza. Bueno, esto es lo mismo. Ustedes van a entender de a poco que esto se va a ir mecanizando. Yo no lo voy a torturar con nada. Esto va a ir de a poco más con lo que ya les comenté. Así que soy el menos indicado para jurarnos. Tranquilo. Bien. Vamos a seguir por allá. ¿Nombre? Braia. ¿De dónde sos, Braia? Coronado. Martín Coronado. ¿O sea, quita? Sí. ¿Vos de dónde sos? De Gran Bolsa. 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 Sí. De Martín Coronado. ¿Y quién te gusta de los relatores que escuchamos? Los relatores también. Costa Febre de Radio y de Paoli. Y bueno, también hace radio. Ajá. Son los dos que más me gustan. Los dos que más te gustan. Bien. Y comentaristas de la Torre y de Banasone también. Y Banasone también. Y Banasone. Por ejemplo, hablamos con los que gustan de Costa Febre, así como relatas de la fuerza, de la rapidez, ¿no? ¿Alguna característica más le encontrás a Tirio o más o menos coincidencia? También que tiene... Bastante descripción tiene. Bastante descripción tiene también. Bastante descripción. Obviamente porque yo también soy de River y bueno, ¿qué hizo? Relató. Hay uno de más y... Hay uno de más y... Hay uno de más y... Hay dos goles que quedaron en el resto. Totalmente. Y en el censo también, creo que todo el mundo... No sé cuántos... No sé cuántos... No sé si se acuerdan cuando... La taja chichisola, pene a la zaja, nunca todos... ¿Qué importa si no relaté? Claro, bueno... No tengo otro recuerdo. El punto de... 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 Bueno... Vamos a ver este... Vamos a ver este... Es... No sé, no sé... Es... Espera que estamos hablando de una dificilación. No, está bien. Yo estaba en la tiburita y también Fabi fue lo matiendo. Sí. No, es cierto. Ese partido fue... Fue... Fue un rato. Emocionante. Fue un rato. No, no, no. Bueno, yo he probado. Eh... ¿Qué estaba? Ya me dijeron el comentario. Bueno, seguimos. Este... Y, por ejemplo, el comentarista que nombraste... ¿Nombraste? Ah, la torre... Y además... Y Abarazo. La Torre, más o menos, coincidimos en que es un comentarista que reúne las condiciones para comentar. Después vamos a hablar de esto, esta es una charla previa para conocerlos, pero vamos a hablar qué elementos tiene que tener un relator para cumplir su función. Después, obviamente, le va a dar brillantez, le va a dar estilo, y también vamos a hablar del comentarista, qué es lo que le da. Son distintos estilos de comentario, ¿no? De La Torre a Macaya tenemos una diferencia. O a lo mejor tenemos coincidencias, pero digamos que cada uno va a hacer lo suyo. Bueno, Balazón es un gran comentarista. Sabe mucho. Sabe mucho. Juan Pablo Vansky, no sé si lo ubica, es genio total. Claro, aparte fue de menor a mayor Juan Pablo. También vamos a hablar un poquito de eso, pero ojo, cuando uno va a decir una crítica, que voy a hacerlo en los personales, por eso empecé por criticarme yo, de mis comienzos en radio y de mis comienzos en televisión, vamos a hablar también de aspectos negativos y positivos de los colegas, pero para que a ustedes les sirva, no para sacar del juego a ninguno, sino para que ustedes vean lo bueno y lo no tan bueno de los profesionales, de los referentes, y que a ustedes también les sirva como para aclarar un poco a dónde quieren llegar, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene que decir de Mariano Clos, ¡tá niembra! Está bien. Entonces, no me decía a ustedes que no se dice niembra, se dice niembro. No sé, pero no estoy en contra del Mariano, sino que es así. Entonces, hay que decirle a ustedes cómo corresponde pronunciar. Para acabar con el sotino. Claro. ¿Ven? Hay que ser coherente con esto, chicos. Por eso, cada cosa que hagamos va a ser como para respetar esto que necesite el oyente. Ni siquiera como para que nosotros estemos contentos, sino que nosotros vamos a cumplir una función para el oyente. Y es esa función que vos por ahí te proyectás, soñás, ¿qué te gustaría hacer? Comentar. Comentar. Comentar, comentar. Bueno, soy de que... Sí, sabe un montón de fútbol y analiza bastante bien los partidos. Lo mismo de la torre. Saber de fútbol. Saber de fútbol, uno se da cuenta. Cuando uno sabe de fútbol, cuando habla de reglamento, cuando habla de táctica, de estrategia, pero con la palabra adecuada. No con... Qué sé yo. Bueno, también vamos a hablar un poco de eso. Bueno, queda claro entonces. Bienvenido. Gracias. ¿Nombre? Agustín. Agustín como mi hijo. Va a ser fácil. ¿De dónde sos, Agustín? De Coronado. ¿También? ¿Son vecinos? ¿O más o menos? Más o menos. Es grande, Martín Coronado. Bueno, la misma pregunta. No, me gusta mucho más el comentario que el reglamento. Comentario que el reglamento. Perfecto. ¿Y qué comentarista te gusta? La torre. O sea, para mí la torre es el más potable de los que hay ahora. Y la torre, el desfavoro y los... La torre es el más potable de los que hay ahora. La torre es el más potable de los que hay ahora. Sí. ¿Y él no ha de escuchar radio? No. ¿No? Ah, bueno. Muy poco. Ahora vamos a escuchar radio y vamos a ver televisión. Obviamente vamos a abarcar todos, todos los aspectos de radio y televisión. ¿Sí? Así que, Rodi, no te pregunto. No. Nada. Lo único que escucho son los compactos de los cobles. Sí, Costa Febre. Ah, está bien. Está bien. Eso. Bueno. Costa Febre va ganando, listo querido. No, me alegra. Y dentro de la transmisión, ¿qué te gustaría llegar a hacer? No, el comentario. Comentar. O sea, que en eso, relatar nada. Igual, chicos, en esto no va a ser para contrariarnos, pero cuando yo les pido que relaten es para entender la función. Sí. O sea, que el que va a comentar, me va a comentar. ¿Y para estar preparados? No, a ver. Me ha pasado. Me ha pasado una vez. ¿Y para estar preparados? Hay muchísimos alumnos que me dicen, no sé, yo quiero ver cómo, bueno, y después terminan eligiendo. O hay uno como dice él que, a mí me gusta comentar. Y después cuando se ve, se da cuenta de la pasión que se relata. Yo no quiero ir en contra de los otros roles, pero el relato es muy apasionado. Uno encima de la pelota. Con el mito de goles, yo creo que no debe haber pasión tan grande como relatar un gol. Es más que el relatar el gol de tu equipo. ¿Cómo? Si el relatar el gol de tu equipo. Uy, no sabés. Es como una especie de hincha porque... Sí. Sí, 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 sí. O sea, el mito de goles sale, es, este, es la... Como decía un ex presidente, es una dimensión conocida por nosotros nomás. Porque hay gente que nos mira y se no entiende nada de fútbol, lo que decís, está loco, que algo grita, que el fútbol no va a gastar, no para tanto. Sí. O sea, el relator también se tiene que meter en el partido y vivir lo que vivió intensidad que lo viven los jugadores. Es como un partido. O sea, si es un partido aburrido, el relator tal vez el gol de ahorita, así nomás. Sí, el gol. En eso también vamos a... Sí, intenso. Claro, en eso vamos a ver la importancia de los tonos, ¿sí? Cuando lleguemos a la parte de la voz, ustedes van a ver la importancia de los tonos. Ya se deben estar en cuenta, si escuchan un partido, si ven que un defensor sale del fondo, hace falta levantar el tono, ¿no? Tranquilo. Después llega a la mitad de la cancha, un tono medio, ya cuando se ven en la cuadra de peligro, le agotaba. Hay un parator, que son... Sí. Que tienen siempre un buen tono, no son muy... Ya que bueno, está mal. Sí, está mal, está mal, ya que... El tono chispa el partido, ya que... El tono, yo les voy a decir la definición, pero además les voy a dar ejemplos. El tono es el calibre emocional del partido. Claro. Porque, a ver, si uno está escuchando radio y se imagina el oyente, se lo imagina en todo sentido, porque puede estar en su casa, prestando atención a la radio, puede estar en la cancha mismo, ¿no? Viendo el partido y escuchando la radio. O puede estar volviendo de su lugar de la U, ¿verdad? Sí. Y si uno por ahí está, no sé, pintando la casa, no le va a prestar atención al relato, ¿no? O por ahí está con amigos y la radio está ahí, no molesta, pero está la radio, pero no va a estar prestando atención. Entonces, con el tono le vamos a ir advirtiendo. Cuando se viene una jugada de peligro. Ya cuando levanta el tono el relato, ¿sí? ¿No? Así que puede ser. Nada, puede ser la importancia del tono. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, entonces, comentarios, referentes, listo. Sí. Ya está. ¿Nombre? Fabián. Fabián. Y el disco lo relata como si fuera que pasó por el lado del palco. Bueno, eso también. Claro, vamos a levantar el tono, pero vamos a tener un equilibrio, ¿no? Sí. Porque cabezco. Hay que ser creíble. Ahora en un ratito le voy a dar las cuatro patas de una mesa soria que vamos a tener y que vamos a respetar a rarca tablas. Pero justamente una de esas, que es en las virtudes de un relator es ser creíble. Y si pasa lo que pasa con el correo uruguayo, lo mismo si acuerdas. Sí, me gustaría saber quién es el relator uruguayo. Que generalmente son buenos. Nosotros aprendimos mucho, mucho de los relatores orientales. Más allá de los que conocemos acá, ¿eh? Más allá. Uno escucha mucho las radios de Uruguay. Son muy buenos relatores. Bueno, no te voy a preguntar, ¿y qué cuadros sos? ¿Y le va a besar a ti, por favor? No, tampoco, tampoco. Lo pensé, pero no. Ya remasó, si así te imaginas. ¿Y, güey? Vivís en... Ciudadera. Ciudadera, amigo. Ahí no va. Bueno, y... ¿Soy entrenador de fútbol? ¿Sos entrenador? Ah, pero bueno. La idea era más o menos fechar por ahí el lado del comentario. Claro. Eso de la torre es como el referente. Porque eso entrenador también. Y aparte porque lo vengo siguiendo de transmisión en la época que me leí de Garica. Bárbaro. Así que además sobre lo le daré un poco de cariño porque no tiraba flores y le decía que era bienvenido. Sí. No, no, realmente sabe mucho. Está muy actualizado. Sí. ¿Qué tipo encontré en agosto? No, no, ninguno. ¿Estás? Estoy recibido de Merez. ¿Estás? ¿Estás bien? Ah, buenísimo, buenísimo. Tengo un proyecto de profesores de Maracosta y demás y es como... ¿Dónde? ¿Dónde estudiaste? En Merez. Ah, en Merez. Ah, en el quinto piso. Qué bueno. ¿De dónde vas a...? La idea es hacer relato en realidad. Sí. El comentario es por defecto, por la profesoria, por lo que me gusta, es interesante y está bueno también que tú vayas explicando qué es lo que está pasando en el juego y no como un miembro, por ejemplo, que quieras hablar. No, es que lo tengo que decir porque si hablas de la superficie de Chile como un país y no... Todavía no sé cómo es que se tiene que comentar, pero no sé si eso es algo que se ha roto el tiempo. No, eh... El color del pelo de... No, eso... Claro. Acá estamos hablando de dos cosas. Una cosa, si hablas de la superficie de Chile, Fernando Niembro es porque está allá. Y de alguna manera, esto también lo vamos a ver en el relato y en el comentario. Cuando uno hace una... Claro, cuando uno hace una transmisión internacional, está viviendo en el lugar también y le quiere hacer vivir a la gente lo que pasa en ese lugar. Entonces, por ahí la idea de miembro, como la del relator puede ser, es hacerle vivir la superficie del estadio de Chile o lo que sea, o si pasa algo importante en esa ciudad. A mí me ha tocado viajar mucho, gracias a Dios, y me encomendaban eso, que cuente lo que pasaba en ese momento. A mí me tocó en el 99 estar en Venezuela, no sé si ustedes saben, pero el primero de febrero de 1999 asumió Hugo Chávez como presidente. Y ahí estuvo, se me pareció en el poder. Y yo estaba con Julio Ricardo, en esa época, en Venezuela. Gira de la selección argentina de Bielsa. Si quieren googlearlo, búsquenla. Cuando Bielsa se hace cargo como director técnico, lo primero que hace es una gira por Venezuela y Estados Unidos. Ahí estuve yo, en Venezuela, jugó contra Venezuela con la selección local en Maracalibu. Y justo ese día asumía Chávez. Así que tuvimos que contar con Julio Ricardo en los distintos programas de la radio, todo lo que pasaba en ese día político importante. Así que imagínense, claro, en el momento en que se abrazaron el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con el presidente de Colombia, que era Pastrana en ese momento. Con lo que puede pasar con nosotros, con los chilenos, por ejemplo, para dar una idea. Lo que pasaba con Venezuela y Colombia en esos momentos. No sé si ahora mejoró o empeoró la situación, pero había, obviamente, claro. Entonces era importantísimo ese momento. Y si le contamos a, creo que a Llamas de Madariaga, se lo contamos en el momento que pasaba, ¿no? Ellos lo podían haber estado mirando en televisión y contarlo de Buenos Aires. Pero bueno, había dos hombres de Rivadavia, entonces éramos corresponsales. Volviendo al tema de Fernando Niembro, está bárbaro que él diga ese tipo de cosas. Pero a lo que voy, en todo caso, es que le quite tiempo al comentario y al partido que realmente es lo que interesa. No hay que perder de vista. Eso a eso. Claro, no hay que perder de vista. Lo principal es recatar el partido, comentar el partido. Pero es tan importante como eso, contar donde uno está. ¿Queda claro? Después vamos a ver, cuando preparamos la transmisión, lo importante que va a ser la información que tengamos. No solo del partido, de los jugadores, sino de las circunstancias del partido, del lugar, del estadio, del árbitro. Hay un montón de cosas a tener en cuenta en el momento de preparar la formación, la transmisión. ¿Qué reclato no te gusta? ¿De la radio? Me crié con la radio deportiva, Germán Sosa, MetroCentra, Gabini. Ah, ¿cuándo me fui yo? Germán Sosa, bueno, en radio, ahora no le estoy hablando a un chabuela que está en ESPIE, porque creo que como dice el ambiente... Ya no está en ESPIE, ¿eh? No, 94.7. Claro, ahora... FM Octubre. 94.7. ¿Está haciendo radio? No, no sabía yo desde esa época. Sí, sí, está... La tele está...